Bueno, hoy vamos a ver estados de agregación molecular de la materia. Ah, no, ya me acuerdo que no puedo decir. Bueno, estados de agregación molecular. La materia, como habitualmente se conoce, la encontramos en la naturaleza en tres estados de agregación. Molecular, normalmente son los más conocidos, sólido líquido y gaseoso. Agregación, en este caso, se refiere a la que adquieren las moléculas, de modo que encajan unas con otras, ya estableciendo un cuerpo o algo. ¿Qué es lo que se llama? Y bueno, entonces, ¿cómo se encuentran las moléculas agregadas? Y bueno, ¿qué más? Los sólidos son aquellos que su cohesión molecular les permite estar acomodados en estructuras. Pensé que no tenía sonido. Ah, no, sí, sí era sonido. Bueno, entonces, las moléculas normalmente en los sólidos forman patrones regulares. Normalmente, bueno, digamos que es un estado puro forma de cristales. Y una red cristalina, eso es más importante para más adelante. Una red cristalina es aquella donde los átomos tienen una disposición molecular en el espacio ya determinada y que se puede predecir matemáticamente. Esos son, digamos que sólidos cristalinos. Hay otros que se llaman sólidos amorfos. En esos, la disposición de átomos no es tan predecible o no es predecible. Entonces, pues, se llaman amorfos. Eso y la desviación que tienen hacia la luz es lo que los clasifica entre amorfos o cristalinos. Pero bueno, cuando hablamos de sustancias puras en estado sólido, es usual que las moléculas estén alineadas, presenten un alto grado de organización visible y predecible matemáticamente. En ellos, las fuerzas electrostáticas dificultan el movimiento de las moléculas, al mismo tiempo que las mantienen alineadas en un patrón regular. Entonces, no se mueven, pero sí se mantienen alineadas. Bueno. Ahora, lo que es el sesgo de la gravedad. La gravedad aquí nosotros nos juega un papel doble. Nos permite identificar las sustancias fácilmente, pero también las aglutina, de manera que las más densas se aglutinan hacia el centro, mientras que las menos densas se aglutinan hacia la periferia. Y es lo que nosotros encontramos en general en todos los planetas, en todos, pues sí, en todos los planetas. Este, que la gravedad compacta las moléculas. Entonces, las moléculas gaseosas normalmente las encontramos hacia la periferia completamente y difícilmente en el centro. Mientras que las moléculas de sólidos, sobre todo muy densos, van a estar prácticamente todas en el núcleo y ninguna en la periferia. Eso ocasiona que habitualmente se encuentren gases en la superficie. Los líquidos también a pocas profundidades y los sólidos normalmente siempre van a estar a altas profundidades. Los líquidos, la gravedad hace que las moléculas de la superficie tengan poca cohesión con el resto de las moléculas. Este, lo cual les da una fuerte adherencia con sus vecinas. Mientras que las moléculas que están arriba no tienen casi adherencia. Entonces, estas se pueden volatilizar muy fácilmente. Mientras que estas sí se fijan muy fuertemente a sus vecinas. Entonces, estas moléculas de aquí abajo no se pueden volatilizar tan fácilmente. Aunque se trata del mismo líquido, la cantidad de enlaces que se forman es distinta. Este, lo cual permite que si nosotros ponemos, digamos, una barrera aquí que impida la volatilización de estas, prácticamente no se puede volatilizar líquido. Eso es muy utilizado, sobre todo en algunas técnicas, como por ejemplo, en laboratorio. Antiguamente las PCRs, las PCRs tienen dos fases. Una de grasa y una de aceite y una de agua. Bueno, tenían antes, ahorita ya nada más es por agua. Precisamente para que no se perdieran las moléculas de arriba, les ponían el aceite aquí. Para que estas estuvieran sometidas también a presión. Y entonces ya no había diferencia, ya no se presentaba este perfil de fuerzas. Sino que todas estaban, digamos, a la misma fuerza. Y bueno, mientras que los gases presentan una cohesión mínima, la distancia entre moléculas es muy grande. Y aunque se pueden encontrar y llegar a presentar aglutinaciones, algunas de estas aglutinaciones nosotros las llamamos nieblas o nubes. Y cuando se dan estas aglutinaciones es cuando el gas pasa, cambia de estado, ¿no? Normalmente se da con descensos de temperatura. No se da espontáneamente, sino que tiene que descender la temperatura para que se pueda dar dicha condensación. Y aquí vemos, por ejemplo, que prácticamente la cohesión entre moléculas es mínima y que los espacios entre moléculas son muy grandes comparativamente con el tamaño de las moléculas. Y esa sería la estructura que tendrían los gases si no se estuvieran moviendo. Obviamente, siempre hay fuerzas que los están haciendo moverse. La misma entropía. Y este movimiento aumenta con la temperatura. De hecho, una definición de temperatura es el promedio de la energía cinética que tienen las partículas al moverse en un cuerpo. Sobre todo en gases, es mucho más coherente ahí, que la transmisión de temperaturas es más homogénea. Bueno. Bueno, son los estados de la materia. Ya saben, están los... El sólido, donde las moléculas están compactas. El líquido, donde ya están más desordenadas y más separadas. Y el estado gaseoso, donde están mucho, mucho más separadas y más desordenadas. Y el estado de plasma, que es donde... Donde la energía hace que no solamente estén más separadas que en el gas, sino que también presentan carga eléctrica. Vamos a ver un poquito más de esto más adelante. Cambios en los estados de agregación. Bueno, si nosotros tenemos un sólido, el paso de sólido a líquido se llama fusión. De líquido a sólido se llama solidificación. De líquido a gas se llama evaporación. De gas a líquido se llama condensación. De sólido a gas sin pasar por líquido se llama sublimación. Y de gas al sólido se llama deposición. Ahora, el plasma, que es otro estado de la materia, le llaman el cuarto estado de la materia, pero hay muchos más. Pero bueno. Entonces, el plasma solamente se pasa... Bueno, es más habitual pasar directamente desde gas. Entonces, de gas a plasma se llama ionización. Y de plasma a gas se llama desionización. Entonces, ¿esto qué significa? Que el plasma es un gas ionizado. O sea, que presenta cargas. Ya saben, los iones son cargas eléctricas. Este... En moléculas o átomos. De hecho, ¿saben el chiste de cuál es el ion más famoso? Es ion-Lennon o ion-Sina o ion-Trabolta. Bueno, hay varios. Ah, bueno. ¡Guau, guau! ¡Qué mal chiste, profe! Bueno, entonces, si los gases pierden su carga eléctrica, se llama desionización. Ahora, el equilibrio que guardan estos tres estados es completamente dependiente de dos variables. Presión y temperatura. Entonces, la relación que van a guardar tanto la presión como la temperatura nos indica en qué estado de la materia vamos a encontrar a las partículas. Los estados de la materia en relación con la presión y la temperatura. Entonces, haciendo el diagrama de fases, en el eje X ponemos a la temperatura, en el eje de las abscisas. La temperatura normalmente la medimos en Kelvin, aunque también hay diagramas en centígrados, pero es más correcto en Kelvin. Y en el eje de las ordenadas ponemos a el logaritmo de la presión, o la presión la graficamos en escala logarítmica. Es decir, aquí encontraríamos uno, diez, cien, mil, diez mil, cien mil, un millón, y así sucesivamente. Mientras que la temperatura aumenta algebraicamente, uno, dos, tres, cuatro, cinco, aritméticamente. Aritméticamente. Bueno, entonces, aquí nosotros encontramos el sólido, el líquido, y el gas. Y bueno, por ejemplo, nosotros, si, bueno, vamos a seguir antes. Entonces, el paso de sólido a líquido, quedamos que se llama fusión. El paso contrario, se llama solidificación. Y vean que casi, casi para moverme de sólido a líquido, casi, casi lo único que hago es aumentar la temperatura. Casi, casi exclusivamente. Bueno, entonces, este. Ahora, de, si estoy en estado líquido, y me voy a mover al gas, se llama evaporación. Igual, lo que estoy haciendo es casi, casi nada más aumentar la temperatura. Ahora, si estoy en estado gaseoso, y me voy a mover hacia el líquido, ya vimos que se llama condensación. Y también, lo único que estoy haciendo es casi, casi nada más bajar temperatura. Ahora, de sólido a gas, se llama sublimación. Y de gas a sólido, ya vimos que se llama deposición. Ahí está. Y bueno, aquí nosotros vemos algunos puntos especiales. Este, que se conoce como punto triple. Aquí coinciden los tres estados de agregación molecular de la materia. Cuando algo está en este punto, puede estar en estado sólido, en estado líquido, en estado gaseoso, o combinación, casi nunca, es muy difícil encontrar combinación de los tres. Casi, casi sería sólido líquido. Sería líquido gas, este, o líquido sólido. Casi nunca, sería más difícil estar, encontrarlo en sólido gas, o este, o los tres juntos. ¿De qué depende? De que lo encontremos en, que encontremos una mezcla de sólido líquido, o de líquido gas, principalmente. Pues de la energía, no de la temperatura, de la energía. Ahorita vamos a ver entonces, que temperatura y energía, aunque van de la mano, no son lo mismo. Entonces, si aumenta, si es poca la energía, y estamos en el punto triple, pues vamos a encontrarlo en estado sólido líquido. Si es un poco más alta la temperatura, lo encontraríamos en la mezcla de líquido gas. Y este, y si lo tenemos como que agitando y moviendo, pues a lo mejor se encontramos a los tres, pero es un poco más difícil, pero sí se puede. Bueno, también vemos esto otro, que el estado líquido no es infinito, tiene un límite, y ese se conoce como punto crítico. En el punto crítico, bueno, primero, en los líquidos, al irlos calentando, disminuye su densidad, y llega un momento en el que la densidad del líquido, prácticamente iguala a la del gas. Entonces, al calentar un líquido, su densidad es igual a la del gas. O igual, si nosotros tomamos un gas, a cierta temperatura, por ejemplo, aquí a esta temperatura, voy a mantener constante. Si empiezo a subir linealmente, si empiezo a subir linealmente, lo que estoy haciendo es aumentar la presión. Y al aumentar la presión, la densidad del gas aumenta. Y llega un momento en que la presión del gas es la misma que la del líquido. Y llega un momento en el que cuando estoy aquí arriba, no puedo distinguir entre si es sólido, perdón, si es líquido o gas. Y estos se llaman fluidos supercríticos. ¿Por qué? Porque el líquido es un fluido y el gas es un fluido. Entonces, los fluidos que están aquí se llaman fluidos supercríticos. Ahorita vamos a hablar también de ellos. Bueno, ahora, por otro lado, si nosotros pasamos de gas a líquido, pero no estamos condensando, porque condensar es prácticamente bajar la temperatura. Aquí lo que estamos haciendo para que pases de gas al líquido se llama licuefacción. Y yo creo que si han escuchado alguna vez el término gas licuado o gas LP. El LP es licuado de petróleo o licuado de propano, dependiendo de cómo lo quieran traducir, pero es más de propano. Entonces, por ejemplo, el gas en los encendedores, ustedes lo ven en estado líquido, no está en estado gaseoso, el gas de los encendedores. ¿Por qué? Porque es un gas a alta presión. Si nosotros lo despresurizamos, es decir, bajamos la presión, se vuelve gas. Y entendemos también como licuefacción el simple hecho de subir la presión o también subir presión y bajar temperatura. Aquí estoy haciendo ambos. Estoy como condensando y licuando al mismo tiempo, pero se llama licuefacción también. Bajar temperatura y subir presión sigue siendo licuefacción. Y entonces, el paso contrario, que se puede considerar bajar presión y subir temperatura, también se llama evaporación. Subir, este, bueno, repito, sería entonces subir temperatura y bajar presión, también se llama evaporación. Así como simplemente subir temperatura se llama evaporación. Ah, bueno, también entonces, en este caso, si estás aumentando la presión, pero aumentas la temperatura también y de todos modos, el gas evapora, bueno, también se llama evaporación. Ahora, ¿dónde está el plasma? El plasma está por acá. El plasma lo encontramos a muy altas temperaturas y bajas presiones. Entonces, hace más o menos esto, la línea de plasma. Nada más recuerden que esto es exponencial. Entonces, para tener plasma a temperaturas bajas, necesitamos presiones ultra megabajas. O sea, estamos hablando de millonésimas de atmósfera. Y bueno, entonces, aquí en plasma, el paso de gas a plasma se llama ionización y el paso contrario se llama desionización. Y bueno, el plasma, para mí, debería de existir en varias categorías. Todavía es lo que no me gusta. No hay varias categorías de plasma todavía o no oficiales. No es lo mismo el plasma que encuentras en una estrella como el sol. No es lo mismo, entonces, tampoco el plasma que puedes generar en lámparas de Faraday que venden en 300 pesos en la plaza de la computación. Este, no es lo mismo el plasma que se genera en un relámpago. Aquí sepan que los truenos en el relámpago o en el rayo, al momento de que se genera una diferencia de voltaje de millones de volts entre las nubes y el punto donde aterriza, los iones, los iones de gas viajan tan rápido que superan la velocidad del sonido. Entonces, el chasquido de un trueno es un chasquido ultrasonico. Y de hecho, se llegan a acelerar tanto los electrones, que es más bien la diferencia de voltaje tan alta que se genera una diferencia de voltaje tan alta que se genera lo que se conoce como un par de partículas. Entonces, se pueden desprender del aire electrones y antielectrones o mejor conocidos como antipositrones. Los antipositrones con la diferencia de voltaje tan alta, los positrones, los positrones con la diferencia de voltaje tan alta, como son antipartículas, se aniquilan con la materia que hay en el ambiente y generan rayos gamma. Eso se ha visto, o sea, que durante una tormenta eléctrica hay emisión de rayos gamma en las zonas cercanas a donde se genera el rayo. Y entonces, esto también es plasma. Una reacción química, una reacción redox, el simple hecho de que se transfieran electrones de un lugar a otro es esto mismo, pero en pequeña escala. Aquí también están transfiriendo electrones. Aquí son millones de volts, aquí estamos hablando de décimas de volt, pero de todos modos a pequeña escala se genera que el gas queda cargado y esto genera la emisión de luz y esto también es plasma por una centésima de segundo, pero es plasma. Y precisamente la emisión de luz puede ser controlada por el voltaje. Entre más alto el voltaje más tiende hacia el violeta y entonces esto nosotros lo aprovechamos porque distintos metales dan distintos voltajes y por lo tanto distintos colores y eso se utiliza mucho en los fuegos artificiales. Y por ejemplo, el plasma que sale del sol cuando ya no está sometido a la presión tan inmensa que tiene el sol, por ejemplo, cuando nos vamos hacia el... Este sería el sol, todo esto va siendo el sistema solar, este es el viaje de las ondas Voyager, la Voyager 1 y la Voyager 2, como están... Cuando están ya en la nube de Oort, la nube de Oort está precisamente encapsulada, por así decirlo, en plasma, lo que se conoce como la barrera de fuego. Entonces, todo este plasma es proveniente del sol, es expulsado en estas ondas y precisamente el campo magnético del sol hace que este plasma se repela y entonces cuando ya llega a los confines del sistema solar, la pared de fuego cesa su arrastre porque ya el viento solar no es suficientemente alto para arrastrarlos y entonces ahí se detiene, pero sigue siendo plasma y entonces este plasma también es muy distinto al que tenemos en el fuego, al que tenemos en el sol, al que tenemos aquí o al que tenemos acá. Entonces, hay muchos tipos de plasma. Les digo que, bueno, yo les menciono así que si ustedes fueran habitantes de un universo alterno y entraran a este universo, lo primero que verían es las millones de estrellas que hay y sabrían o bueno, deberían de saber si fueran extraterrestres de otro universo, bueno, si tuvieran la capacidad de viajar entre universos, entonces las estrellas están formadas de plasma y el plasma es el elemento más abundante en el universo. Entonces, si fueran alienígenas con bajo presupuesto, lo primero que harían o lo más lógico que harían es buscar la vida en el plasma, quizás no en las estrellas, pero sí en muros de fuego, que los muros de fuego rodean a cada una de las estrellas. Entonces, ahí también encontramos plasma. Entonces, sería un poco más factible porque es la materia más abundante en el universo. Bueno, ya seguimos. Hay otros estados de la materia, por ejemplo, lo que se conoce el condensado de Bose-Einstein, que fue un estado de la materia hipotético en 1929, fue confirmado a principios del siglo, a principios de ese siglo. Este es un estado, aquí vemos sólido, líquido, gas, plasma, en que las moléculas, por ejemplo, una vez que están, una vez que están, ah, bueno, aquí también vemos que estos puntitos representan la carga eléctrica. Entonces, aquí todas estas están con su respectiva carga eléctrica y en el plasma la carga eléctrica está fuera de las moléculas o de los iones, mejor dicho. Y bueno, entonces, en el condensado de Bose-Einstein, aquí tenemos que entonces la carga eléctrica siguen las partículas y son partículas a muy alta presión y muy baja energía, tanto que se compactan mucho más que el sólido. Ahora, pasa algo, tanto el sólido, líquido y gas están en movimiento, bueno, también el plasma. Todos están en movimiento las partículas, aún en sólido. Eso sería como que los tipos de movimiento que tienen. Entonces, algunas se mueven con un ritmo, otras con otro, otras con otro y así, pero todos los ritmos son asíncronos. Entonces, cuando ponemos a todas juntas, la suma de los ritmos hace que se anulen, los ritmos hace que se anulen prácticamente. Y en el condensado de Bose-Einstein a tan baja temperatura tenemos que entonces las moléculas se alinean y entonces como están vibrando o así que conjuntamente separarlas es casi imposible. Es mucho más que en un sólido y entonces tenemos que todas van a estar en una misma sincronía. Y entonces aquí vemos lo mismo pero la gráfica de la energía. Este es en una, en cualquiera de los otros estados cómo se distribuye la energía a lo largo de la disposición de la materia mientras que en el condensado de Bose-Einstein está la materia y la energía juntamente. Y aquí vemos cómo al ir aumentando presión y disminuir temperatura, la energía se concentra en los puntos y aquí es donde tenemos el condensado de Bose-Einstein. Hay otro que se llama condensado de Fermi. El condensado de Fermi, bueno, para entender este, entonces, ¿cuál es la diferencia entre, entre el condensado de Bose-Einstein y el de Fermi? Es lo mismo, solamente que aquí les había dicho que la carga eléctrica está dentro de la partícula. Si nosotros lo hacemos a partir de plasma y entonces la carga eléctrica está fuera de la partícula, entonces ya no es el condensado de Bose-Einstein, es el condensado de Fermi. ¿Vale? Y entonces, aquí es el condensado de bosones, el condensado de fermiones. Y entonces, este es un condensado de Bose-Einstein y este es el condensado de Fermi. Aquí se ve, estas son partículas que sí tienen carga eléctrica y forman su changarro aparte, no les gusta estar con la materia con carga. Así como que, ay no, ustedes no tienen carga, o sea, hello, no, yo tengo carga y nos vemos. Y entonces, aquí vemos cómo a altas temperaturas, estas altas temperaturas son 810 nano Kelvin, o sea, es casi el cero absoluto, casi no hay diferencia entre bosones y fermiones, o sea, nada más con que tengan carga, con eso forman su changarro aparte. 510 nano Kelvin, estas sí vemos cómo se condensan y estas precisamente por la carga eléctrica no les permite estar condensadas. Entonces, la cohesión de estas moléculas, bueno, estas partículas por no son moléculas, es mucho más débil que estas otras, pero es mucho más fuerte que en el sólido. Y así, a 240 nano Kelvin, vemos aquí cómo estas se siguen condensadas, mientras que estas como que siguen manteniendo su sana distancia. Y bueno, hablando ya de cosas más normalitas, vamos a hablar del agua. Bueno, aquí vemos entonces el diagrama presión-temperatura para el agua. Aquí vemos en el eje de las abscisas, este, la temperatura en grados centígrados, acá está también, pero en grados Kelvin, cero Kelvin, bla, bla, bla. Entonces, nosotros vemos que aquí, bueno, aquí está la presión en pascales. Un pascal, perdón, una presión de una atmósfera, la, una atmósfera son 101, 325 pascales, o poquito arriba de 100 kilopascales, por eso aquí es una atmósfera. Entonces, a una atmósfera de presión tenemos que el agua cambia de sólido a líquido exactamente en cero grados centígrados, bueno, más o menos, ahí cuando lleven físico-química, este, van a ver, este, que no es tan, tan cero grados centígrados, pero bueno, si a esa misma presión le seguimos aumentando la temperatura, vamos a ver que va a pasar de líquido a gas precisamente a 100 grados centígrados, también esto lo vamos a ver que no es tan 100 grados, pero bueno, entonces, es a lo que nosotros estamos acostumbrados, que pasa, este, a cero, pasa de sólido a líquido en cero y pasa de líquido a gas en 100, pero ¿qué pasa si nosotros bajamos la presión? Si nosotros bajamos la presión, aquí nosotros encontramos el punto triple, aquí es donde coinciden los tres estados de la materia y tenemos que ese punto triple es a casi cero grados centígrados, pero, es a 611 pascales, 611 pascales, o sea, aquí estamos hablando de 100,000 pascales y aquí estamos hablando de 611 pascales, estamos hablando entonces casi de 200 veces menos presión, no, 2,000 veces menos presión, pero bueno, casi, casi, este, bueno, ahora también nosotros vemos un efecto curioso al aumentar la presión, al aumentar la presión el estado sólido no se mantiene, no se mantiene sobre esta línea recta, sino que empieza a retroceder, esto es muy importante para cuando hacen congelado a alta presión, esto se llama, este, congelación a baja temperatura, esto lo vamos a ver luego, pero bueno, entonces, este, aquí dobla y ya empieza de nuevo una, la línea de sólido líquido, hace esto, pero entonces no es infinito, entonces, también vemos aquí otros estados que se llaman supersólidos, que son, son, prácticamente las moléculas de agua a tan alta presión, o sea, aquí estamos hablando de una atmósfera, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, un millón, a 10 millones de atmósferas, bueno, dejémoslo en un millón, en un millón de atmósferas, la, la presión es tan alta, el agua, aún a 100 grados centígrados, sigue siendo sólida, también aquí y acá, entonces, la, la, el sólido, el sólido, este, se va, va a pasar a líquido, nada más por efecto de la presión, no tanto por la temperatura, ajá, ahora, este diagrama también me gusta, porque estamos graficando, también aquí se, se grafican, este, los, las densidades, entonces, aquí vemos, que este, este líquido, este sólido es muy, muy denso, por eso vemos aquí un color más oscuro, igual acá, aquí vemos que entonces, la diferencia de densidades, aquí entre este y este, es muy, muy visible, nosotros también aquí vemos una diferencia de densidades, pero qué pasa si nos acercamos al punto triple, nosotros vemos que entonces, la diferencia de densidades entre sólido, entre líquido y gas, se va difuminando, aquí en el punto triple, ya no hay casi diferencia, más o menos, ya no hay diferencia, entre el vapor, y el líquido, bueno, el agua junto con el galio, el bismuto, el ácido acético, y el antimonio, el silicio, o sea, poquitas sustancias, son de las pocas sustancias, que al congelarse, aumentan su volumen, eso significa, que disminuye su densidad, y por lo tanto, al disminuir densidad, su sólido flota en el líquido, y esto es una propiedad muy rara, solamente estas sustancias, la tienen, esta propiedad evita, que los océanos, se congelen, en las regiones polares, este, en todo su volumen, puesto que el hielo flota en el agua, y el hielo, es un aislante térmico, muy eficaz, y esto evita entonces, que el agua a altas profundidades, se pueda congelar, la densidad típica del hielo, a cero grados centígrados, cero grados centígrados, y una atmósfera de presión, se suele tomar como, 916.8 kilogramos, sobre metro cúbico, o esta en gramos, sobre centímetro cúbico, este, y les digo que, que a una atmósfera, porque, aquí, entonces la densidad es esta, pero si nosotros aumentamos la presión, también el, la, también el hielo, se ve afectado en su densidad, el hielo presenta dos estructuras, o fases cristalinas, diferentes, a las presiones habituales, del medio terrestre, nosotros nada más encontramos una, y este, la fase estable, suele denotarse como fase 1, según la terminología de, de Tannmann, este, entonces, la fase que nosotros conocemos como hielo, se llama hielo H1, o simplemente hielo, hielo, hexagonal, o 1 hexagonal, este también se llama 1C, pero de cúbico, el hielo es cúbico, aquí su cristal es hexagonal, esta es la forma 11, aquí también este es, esta es una forma 9, esta es una forma 15, esta es una forma 2, la forma 8, la forma 5, la forma 3, y así, 6, 7, y otro, este es otro 11, pero esta es una forma hexagonal, y este es otro hielo 11, pero es ortorrómico, así que el hielo también tiene muchas formas, la fase 1 presenta dos variantes relacionadas entre sí, el hexagonal denotado 1H, y el hielo cúbico denotado 1C, el hielo hexagonal es una fase, es la fase más común en la tierra, la mejor, la más conocida, su estructura es hexagonal, puede verse reflejada, en los cristales de hielo típicos, que siempre tienen una base hexagonal, su densidad va de 816 a 916 kilogramos por metro cúbico, esto depende más que de cómo se forma, de las burbujas que contenga, porque también puede atrapar gas entre ellos, y entonces este es el hielo 1H, aquí no se ve tan hexagonal la forma, pero aquí sí, o sea precisamente esto se ve reflejado en los cristales, en los copos de nieve, nosotros precisamente por eso vemos que todos los copos de nieve, tienen una base hexagonal. El hielo cúbico 1C, se obtiene por la deposición del vapor de agua, a temperaturas inferiores a 130 grados centígrados, por lo que no es tan común en la tierra, aún así se puede obtener a menos 38 grados centígrados, y 200 megapascales de presión, bueno obviamente aumentando la presión, situación estable en los casquetes polares, normalmente en la superficie no se encuentra, pero en los casquetes polares si lo encontramos, ambas estructuras están en equilibrio termodinámico, y su densidad varía desde 900 hasta 1000 kilogramos sobre metro cúbico, la estructura del hielo 2 es ortorrómbica, se forma a 283 atmósferas, este hielo es más denso que el agua, este hielo sí se hunde en el agua, el hielo 3 se forma también a 243 Kelvin, o sea como a menos 30 grados centígrados, pero a 270 atmósferas, también es más denso que el agua, el hielo 5 es su estructura cristalina es monocítlico, también se forma a menos 40 grados centígrados, pero 400 atmósferas, su densidad es mayor que las anteriores, el hielo 6 es todavía más denso, se forma más o menos a la misma temperatura, pero a presiones más altas, hay unos hielos que son inestables, que es por ejemplo el hielo 5, de toda la parafernalia de hielos, como vieron porque hay muchos, el hielo 4 que fue identificado en 1937, fue identificado por primera vez en 1937, pero fuimos incapaces de obtener su estructura cristalina hasta 1981, debido a que rápidamente pasa a su forma más estable que el hielo 5, este, bueno vamos a ver el hielo 4 onda, este es el hielo 5, el hielo 3, el hielo 4 es esta cosita, que está aquí, que es una cosita de nada, que pasa directamente a hielo 5, bueno ya vamos a seguir, la carga continúa, se siguen buscando formas de estabilizar el hielo, pero bueno hasta hay un premio para quien lo logre estabilizar, hay lo que se conoce como hielos eternos, está el hielo 7, el hielo 8, el hielo 9, el hielo 11, otro 11, este es el ortorrómico, el hexagonal y el hielo 12, que todos estos, este por ejemplo se estable a una 500 grados centígrados, como habíamos mencionado, que si estos ya son de muy alta densidad, el hielo es un mineral, y es aceptado como tal por la Asociación de Mineralogía Internacional, y estas son, bueno algunas de las características, que distinguen al hielo de otras sustancias, al agua de otras sustancias, entonces este es el delta H de formación, para la fase gaseosa, para la fase líquida, del agua, del oxígeno, del carbono, del nitrógeno y del hidrógeno, entonces nosotros vemos que su entalpía de formación, de este es particularmente alta, para el peso atómico que tiene, ahorita vemos unas características más, hablando del hielo H1, entonces así es como se ve su acomodo de moléculas, así es como se ven, la presencia de impurezas, no prenen, esta ahorita la seguimos viendo, bueno, entonces, la presencia de impurezas, en la red es prácticamente nula, salvo para algunas sustancias puntuales, como el flúor de amonio, y este, no sé si el flúor de amonio, este es el flúor de amonio, este, el hielo no permite, no permite casi que se le introduzcan impurezas, en su red cristalina, es muy raro, normalmente si presenta defectos cristalinos, que es así como se llama esto, los defectos cristalinos pueden ser de cuatro tipos, vacantes, intersticiales, iónicos, y este, y de hecho, los iónicos, y los intersticiales, normalmente son exclusivos para el hielo, la vacante, es cuando tienes aquí la red cristalina de moléculas, y aquí falta una, aquí está la intersticial, que es cuando se inserta, cuando se inserta este, una molécula donde no debería de ir, rompiendo así la red cristalina, otra es la sustitución, que en vez de tener este, que en vez de tener este, el patrón de moléculas estable, tienes ahí una sustituyendo, este, este patrón es este, muy importante, sobre todo para la identificación de minerales, de dónde se formaron todo eso, hay este, y bueno, este de sustitución puede ser de dos tipos, cuando es con una molécula de menor tamaño, y cuando es con una molécula de, de menor o de mayor tamaño, son los dos, otro es este, la migración, esta también es, pues es rara, pero sí se presenta en el hielo, de hecho esta, esta casi casi es exclusiva del hielo, este, pero bueno, aquí el hielo precisamente como es este, iónico, es más fácil que las sustituciones se hagan por sustancias iónicas, que por otra sustancia, el hielo no permite entonces que haya este, que haya, este, ¿cómo se llama?, que haya partículas, en su interior, no le gusta, no le gusta, las trata de purificar, de hecho en general todas las sustancias, pero el hielo es muy quisquilloso en ese aspecto, entonces, yo creo que aquí vale la pena este, mencionar algo, algo que algo, que alguna vez quizás han hecho, este, alguna vez este, han hecho paletas de refresco en el congelador, yo creo que sí, ¿no?, o no, a ver cuéntenme, ¿han hecho paletas de refresco? no recuerdo si de refresco, pero sí, o sea, paletas de agua, de agua, de agua, de agua, de agua, de agua,